Hola a todos y bienvenidos a pixel fox hoy estamos trabajando con por favor si le evitan tirar la arena a las cosas estoy que asegura que el mundo será mucho mejor bueno hoy estamos de nuevo en oxígeno incluido y nuestra misión de hoy es bueno generar tener como un generador de carbón aquí abajo no enorme que genera energía para toda nuestra base de hecho tenemos un cable perfecto para eso tenemos el cable de alta potencia y es para que nuestros pequeños duplicantes no estén trabajando ahí además de que tenemos una fuente de agua la cual por supuesto pero por supuesto vamos a aprovechar para empezar me gustaría avanzar por aquí que los duplicantes son medio confusos en su vida y estoy seguro de que esto lo tienen que tener así para que sepan que tienen que pasar y casi casi que lo tienes que abrir así lo único malo es que este material y este material se pueden caer muy fácil así que creo que voy a cancelar estas de aquí y la intención es ir poniendo este suelo ok asfixiándose que se asfixian no vayan para allá porque quieren estar allí están subiendo poco ronco de la voz sí a ver ya hicieron las camillas que les pedí a ver quiénes son los más heridos la fiera es de los más heridos tienes que descansar fiera quién es de los otros cansados y lastimados lindsey lindsey por favor y por último a quién tenemos a ruby ruby lo siento pero no te puedes levantar hasta que tengas el 100 todos no se pueden levantar hasta que tengan el 100 ok escasez de comida lo lamento mucho yo aquí veo comida a montón no sé por qué debería haber escasez pero bueno suponiendo que faltara vamos a mandar a hacer unas 10 de estas ok qué más todo eso debería estar en 7 si efectivamente está en 7 algo cuando vayan a picarlo para comprobar que todo vaya muy bien como tiene que ser jajaja oh dios mio yo creí que nada más se iban a hacer del capítulo anterior pero es que se tienen que recuperar a ver voy a acelerar un poco la cámara sí ya está poco a poquito lindsey está mejorando muy rápido dice que se siente bien no le creo la fiera es que supongo que nada más están ahí para dormir los baños de aquí veo que están funcionando muy bien lo cual está excelente esta cosa de aquí está pues recuperando todo el agua que se puede muy bien allá muy bien allá y ahí va de nuevo el ciclo sin fin la vida de los duplicantes se me hace tanto un misterio aquí porque estamos perdiendo temperatura es por esto de aquí bueno ya lo había dicho antes aquí hay que poner aislantes yo creo que está en prioridad 9 porque necesitamos evitar que se nos muera que perdamos toda esta frescura del lugar ok me estaba preguntando para dónde ibas y tú te fox muy bien exacto gracias eso es un muy buen trabajo ok tú lo estás haciendo excelente míralo con todos esos guantitos blancos oh está genial muy bien y ya el último que te va mucho más tranquilo ok no ya no se está más tranquilo sé que puedo aumentar un poco el estrés pero no se preocupen todo va a salir bien muy bien ahí los veo trabajando ah no tienes que investigar ahorita te voy a tener que investigar veamos ahora supongo que puedes venir a dedicarte a esto ¿por qué no? veo que tienes todas las capacidades listo campeón vamos a cerrar aquí una pequeña puertecita así excelente y vamos a poner algo que siempre debería estar en todos estos este farm station muy bien así todo va a crecer mucho mejor aquí ok ¿por qué no están llegando aquí? es nivel 7 y en teoría debería haber oxígeno bueno se está almacenando aquí pero vaya es la presión supongo que podemos crear un eliminador de gases y será lo más prudente chicos abajo por favor siguen muy heridos uff todos mis constructores están ahí en modo paramédico paramédico ay ok bueno supongo que la comida por lo menos si está aumentando si tienen que hacer otras chambas ellos porque ellos están muy mal ahí bueno listo a trabajar jóvenes a trabajar siguen usando esos baños ¿mandar a destruirlos? no lo sé porque me generan más fango y el fango genera más esa tierra para esto no fango este cosas desechos pues que se pueden compostear me gusta esa mocecita que tiene yo supongo que aquí vamos a empezar a hacer esto al final tal vez si voy a terminar poniendo aquí un hermético al final si llegó algo duplicantes esto me gusta y me gusta como no tienen idea me fascina la idea chicos quiero terminar el suelo si en algún momento pueden venir para acá se los voy a agradecer inalcanzable, inalcanzable ¿qué? qué desesperante gracias, gracias fiera muy bien ahí por trabajar no haces bien, no haces bien lo estabas haciendo excelente y además tú eres de los que tienen los trajes especiales para el frío eso quiere decir que puedes aguantar mucho más acá estaba muy agradecido ok, así tiene que ser el proceso muy bien, digo qué bueno que estén trabajando en todas esas partes que son proyectos que ya había dejado desde antes y que no sé por qué no los hicimos pero bueno escasez de comida otra vez dios míos cuánto pleito cuánto pleito tantos duplicantes y no estamos avanzando tan rápido bien, gracias excelente brillante brillante avanzando sigues picando muy bien pica, 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 pica bien allá uff, ten cuidado porque te puedes quedar ahí eh, bueno pico, ¿no? o sea, te mando a picar tu suelo excelente excelente, excelente muy bien muy bien wow, de frío a calor tan drásticamente que valiente eres bravo, aplausos aplausos ok wolfrite ese material es bueno supongo que vas a ir a picar no, no te atreviste uff ¿puedes volver a intentarlo? bebe, tú puedes scalding ay, fiera otra vez tú supongo que fuiste a dejar materiales, ¿no? ¿lo logró? no lo logró allá va allá va qué bueno pero está bien está bien lo importante es que está sana a ver aquí quiero dejar algo clarísimo como el cristal los baños van a ir aumentando su temperatura cierto pero supongo que en algún momento podré controlarlo así que voy a mandar a cerrar todo esto así es vamos a concentrar calor aquí no no, todavía no lo que sí es que aquí vamos a poner otro suelo arenisca supongo que va a ser más fácil de ir a poner acá tenemos que picar todo lo demás y de hecho también por abajo tenemos que picar todo lo demás el punto es vamos a darle prioridad primero a que piquen esto ya luego veremos lo otro obviamente la compuesta la vamos a volver a cambiar de lugar no sé por allá algún lugar mágico gracias es más las escaleras hasta sobran pero miren está bien a ver ¿quién está ya herido? Nails vamos a darte camilla Nails Frankie Catalina descansen por favor ustedes requieren su descanso esto es nuestro margen de saber hasta cuándo vamos a tener que utilizar esa agua ok mientras tanto yo puedo seguir depositando guardando ahí vamos a ponerlo en 7 a ver si sillas en casa y vas a tener que subir un poco más la escalera y también ponerla 7 porque si no no van a hacer caso repito ahora este bloquecito me lo tienen que construir eso gracias ahora esto me tiene que aguantar el carbón tiene que aguantar esa cantidad de agua si son muchos litros que bueno aquí inclusive el agua se maneja por kilos pero bueno ya vas gracias fiera muchas gracias ahora muy bien le decimos eso vamos a hacer esto y ahora 9 aquí esos dos son el nuevo número de oro uff es que si alcanzas ¿verdad? no fiera 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 no te quemes sal de ahí por favor gracias bye bye y tú y tú y tú y tú y tú y tú bien sacando nieve terminando de picar lo que faltaba aquí ya está hidrógeno efectivamente tenemos un geyser de hidrógeno vamos a leer algunos cuantos datos 500 grados centígrados no esto es una bomba como es una bomba no queremos una bomba en nuestra base eso es lo que tendremos que hacer ok punto por ahora no el hidrógeno es muy buena herramienta y la podemos usar de muchas formas pero no tenemos la tecnología suficiente para estar manejándola ok ah que no tenemos ahorita te conseguimos duplicate skills vamos a ver Frankie ya listo tienes el nuevo título es más te voy a dar sombrerito me gusta el sombrerito listo ve disfrútalo ya está chicos eso estaba nivel 7 lo tengo que poner en 9 para que lo entiendan muy bien ahí vas tú ahí vas tú y ibas como dije ibas que vas a hacer ahora no te fuiste ok ok y 9 aquí uff fiera que ha aventado pero bueno ya está gracias 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 el carbón es nuestro amigo ok yo no tengo pedidos con el carbón muy bien que más nos hace falta hay el camino el camino más peligroso pero mira si se están arriesgando a hacerlo yo no ni los voy a culpar no les voy a discriminar esto felicitaciones todo lo contrario están haciendo un excelente trabajo te ganó el calor verdad y el oxígeno bueno si también se tiene que respirar bajo el agua lo entiendo y lo terminaste son excelentes chicos de verdad se merecen mis reconocimientos hey ya está muchas gracias no creí que lo fueran a hacer tan pronto supongo que aquí no nos queda más que separar y ahora que está todo hecho esto aquí así a investigación cierto hace rato que estaban aplaudiendo y era por esto vamos a poner esto así excelente aquí también están haciendo la separación la cual miren ya en algunos lugares ya empezó a penetrar ok eso es malo pero todavía podemos impedirlo ok todavía podemos impedirlo 20.000 de todas maneras no estamos así como en plan disfrute ok aquí mandaselo con 7 que sea con 9 uff gracias por echar ese esfuerzo eh gracias por echarlo de verdad agradezco mucho que esto que están haciendo ahora bien tenemos que venir a picar esto yo creo que lo pueden hacer por dentro para ya cerrar aquí yo creo que voy a poner una pequeña puerta aquí y unas escaleras aquí para venir acá cada vez que lo necesite de hecho vamos a mandar a hacer las escaleras por acá excelente este lugar me gusta eh este lugar me gusta pocos geysers pero muy concentrado aquí todo lo que tenemos que hacer este mira ni lo mandar a repararlo mandar a hacerlo nada yo creo que se puede quedar así hasta que venga alguien y lo repare por cierto tenemos 7 duplicantes y tenemos 7 camas mira como si lo hubiera pensado para esto obviamente seguimos sin duplicantes pero si aceptamos la comida muchas gracias por esos buenos omelettes sean quienes sean ustedes los que envían la comida chicos aquí tenemos que hacer este espacio especial para los alimentos digo para la energía se los agradecería mucho nice fiera que habilidad tienes eh te vas a volver a meter no si lo hiciste wow que valiente bajo agua hirviendo casi de veras es el camino más rápido no te creo pero bueno funcionó no al fin y al cabo llegaste a donde tenías que llegar gracias gracias miren eso muy bien aquí vamos a poner varios generadores de vapor ok de vapor generadores de carbón esa va a ser una de nuestras fuentes principales de energía para la base no es la mejor lo repito no es la mejor es carbón estamos generando dióxido de carbono que bueno aquí no mata el planeta como es la vida real pero si afecta mucho la cantidad de gases que hay en el aire y también tenemos que hacer otra cosa tenemos que abrirnos espacio ok aquí yo creo que ya voy a cerrar este espacio por aquí ni siquiera voy a hacer una figura bonita yo voy a mandar a cerrar directamente así en seco por toda esta pared ya tiene nueve ya no tengo prisa solo tendría prisa aquí ok bueno por lo menos se dedican a la comida bien allá muy bien allá son orgullo para esta nación scalding una atrevida está bien ya solo te falta un pedacito literalmente el problema de este vapor es que si sale a 110 grados centígrados pero no es suficiente temperatura no es suficiente temperatura en un futuro tal vez pero bueno por ahora es incierto es raro que en todo este espacio no hayamos encontrado uno de esos convertidores de hidrógeno a frío es muy curioso que no hayamos encontrado en el volo y que todavía falte mucho para llegar al petróleo estamos como posicionados muy a la derecha tampoco aquí también ya llegamos al tope chicos les hace falta solo esta línea hay alguien a quien pueda no todos están ya bien de salud que bueno bueno la fiera no lo veo bien de salud donde está la fiera la fiera es el único que le hace falta sorry fiera yo sé que estás haciendo un excelente trabajo ahí sin duda eres un orgullo para este ejército digo para esta colonia pero si te necesito haciendo otras cosas por lo menos descansando primero para que puedas hacer bien tu trabajo por favor no lo ahogues no lo ahogues alguien está enfermo food potions curioso a ver lindsey uff es que luego a veces pasa que se quedan atorados bien nuestro combatiente ya fue a pelear aquí abajo como lo vamos a plantar todo yo creo que podríamos poner esto burn slumber to produce electrical power supongo que estos campeones son los que van a venir acá uno dos podría poner otros dos más como esta pequeña sección de aquí hacia abajo podría ser la encargada de ir produciendo energía podría poner una serie de baterías aquí abajo cosas que tengan que quemar para mantener y luego por donde podría poner el cable por la derecha verdad que suba y luego administra energía me gusta mucho me gusta mucho me gusta tanto le voy a dar prioridad igual nuevo a esto este pequeño hueco de aquí ¿por qué lo estoy dejando? que aquí podría poner ajá podría poner uno de estos solo dedicado al carbón sí sería buena idea sería muy buena idea me gusta la simetría ¿qué les puedo decir? es más va viendo por ese principio no, pero aquí creo que no tengo que ser simétrico basta con que tenga un solo lugar para luego pasar a la izquierda me gusta chicos no son tan desagradables con la comida se pasan a ver para empezar no han terminado este muro ¿por qué no pueden cavar acá? no, no, no a ver ¿por qué no pueden venir a picar acá? ¿qué les detiene? un reachable geek a ver así vamos a ver qué pasa suponiendo que tal vez no haya ningún problema ahí con el poder ir a picar por favor esto quiero que lo quiten mis niños también esto me gustaría que lo hicieran pronto al fin y al cabo son habitaciones nice nice bien ¿ven que sí pueden? no entendía por qué me salía eso algún bug del juego no sé seguro muy bien la sección de cocina yo creo que la podamos dejar hasta arriba aquí estaría para la sección de cocina sí no es mala idea me gusta me gusta aquí estamos a menos 26 podemos empezar a hacer este pequeño loop no sé qué tan bueno sea este loop ok de hecho para evitar cometer equivocaciones vamos a hacer pequeños cortes en esos espacios para poner puentes y en el caso de que no se requiera tanta distancia simplemente corto un puente y pruebo con el otro sale es que los puentes no derraman agua entonces eso es bueno en cambio si tú cortas un tubo y había agua pasando por ahí se vuelve un desastre un desastre se queda corto pero bueno ahora el 9 lo paso acá aquí vamos a poner otra que de nuevo va a ser 9 esperando que no se vaya el pequeño insecto el insectito ay lindsys pero no te vas a quedar aturado ahí si la muere raíz se es asqueroso eso pero bueno ya está chicos no se escapó justo no quería que pasara eso no vamos a regresar ¿verdad? no vamos a regresar ok ya se abrió aquí el gas uff bueno nos vamos a enfrentar ante un cielo muy lleno de gas una vez se los aviso bueno mientras eso suba nada más está en 42 grados centígrados eso es temperatura que va a subir ok composta ¿dónde vamos a dejar la composta? supongo que la podemos dejar aquí sí reciclar vamos a dejar aquí la composta ok ahí no entras pero aquí si entras y aquí si entras aquí y aquí ¿qué te parece? 9 y 9 y podemos dejarte aquí fácilmente esta cosa para las las cosas desagradables que nadie quiere cobre ni se piensa más ¿qué más tenemos? bueno ese chiquitín ya se escapó así que el piso ya no importa ya cubre todo vamos esta parte de la colonia ya fue que ya está ya está ya ya se acabó el sueño también aquí de una vez ya que ya podemos mandar de construir uno de estos sí por favor mueve desmantelamos gracias esta puerta pues ya no nos sirve aquí podría ser una excelente cocina de verdad cocina y sala médica comedor abajo esta parte de aquí podría estar muy bien ahora que lo pienso mientras más lo analizo más me gusta la idea de poner aquí el centro de cocina tanto que voy a cerrar esto así ok olvídate de ese piso vamos a hacer este piso un poquito más amplio no se cerró no se cerró ahora sí picar a nivel 9 picar a nivel 9 y desmantelar obviamente al nivel 9 todo está aquí está de pelos está fantástico ya verán que voy a hacer ahí ya verán que voy a hacer ahí pero algunos de ustedes de seguro ya se lo están hasta imaginando vamos a poner una escalera y aquí abajo también voy a tener que poner una escalera yo mandé a hacer ese espacio así no sé por qué lo hice pero no no era la intención cancelamos no sé algún un lapsus por ahí que tuve esto si es lo que me interesa ok gracias esto también me interesa por favor bueno lo que pasa es que tengo que primero hacer el hueco obvio obvio porque si no aquí va a ser un problema después esta pena la vamos a tener que quitar de ahí ah ciclo 58 me gustaría terminar esta fuente de energía ya puedo mandar a desmatelar este si nivel 9 ya tenemos dos y vamos a poner nuestra fuente aquí nuestro perdón no nuestra fuente nuestra filtro de aire ya vamos a desmantelar todo esto a nivel 9 esto cuando tengan oportunidad nivel 7 tampoco es que me burja pero se ayudaría mucho a que lo avanzara que bueno que bueno que bueno intermedia yo voy a acabar otra investigación ahí nice y pronto de Fox podrá ser miembro oficial de toda esta área de trabajo bien bien trabajando ahí como campeones está excelente vas bien vas bien van bien van bien ese se puede quedar atorado aquí aguas aguas gracias uff que bueno que está cerrando no pasa por ahí verdad no pasa uuuh que miedo no no es lo que quería y no el orden no estaba tan mal vamos a ver para donde va el agua ok subió subió un poquito más se me fueron como dos casillas y media ok de agua que bueno no es que se pierda ok o sea también hay que dejar eso muy claro no es el fin del mundo aquí como van nada hidrógeno por todos lados si yo sé vamos a ver la temperatura aquí está bajando aquí está bajando la temperatura supongo que aquí lo que podemos hacer es lo siguiente aislante aislante como un campeón acabar acabar todo esto bien ahí bien ahí vamos a quitar qué les parece si venimos a picar todo esto todo esto no nos sirve y nos estorba para nuestro proyecto aquí queremos dejar uno nuevo de estos con lo cual me aventaría a poner esto ocupa dos cuadrados una dos tres aquí lo voy a poner no aquí aquí lo pondría de hecho está muy alto tendría que ponerlo aquí y aquí así estaría bien que quiero dejar espacio para que alguien para dejar una escalera por ahí y un sensor también tendría que dejar un espacio para un sensor comprimir toda esa agua aquí si es posible tendría que hacerlo bajar nada más un poco más bien gracias muy bien excelente trabajo espléndido trabajo muy bien lo haces todo gracias gracias así no te molesta voy a mandar a construir esto aquí voy a mandar a deconstruir este y este suponiendo que esto baja uno más también voy a tener que mandar a destruir este y este cuando todo esté listo voy a mandar a subir qué más mis chicos qué más gracias que están trabajando ahí muy bien muy bien trabajadores aquí ya puedo hacer un hueco lo cual está excelente 9 y vamos a poner un piso yo creo que como a esta altura estaría bien son solo las baterías solo que hay que tener cuidado cuando uno pone esa clase de suelos estos chiquitines cometen locuras ya está aquí vamos a terminar poniendo una pared cable grueso aquí está vean esta preciosura uff y si nos hace falta más no se preocupen porque aquí lo tenemos de construir nivel 9 esto excelente y mandar a acabar 9 esto aquí aquí y aquí bien si la cocina lo vamos a mandar más para arriba ok incluso estoy pensando ponerle una zona así ya sabes aislante para que esto no se mezcle preparando la cocina en el capítulo también por supuesto podemos mandar a limpiar toda esta agua ya no es necesaria aquí podemos igual venir a trabajar todo este piso ya no es necesario que sea así porque no pude construir ahí pero sobre todo aquí esta parte sería genial que me la terminaron de picar un refriger ok no está refrigerada pero supongo que aguantamos no mis niños se escapan los bichos así luego por eso no hagan eso no aprenden estos de verdad no aprenden excelente uff ni mandado a hacer de verdad y desmantelamos esto para el sensor ya verán a qué me refiero con lo del sensor ya verán ya verán ok aquí tendría que mandar hacer esto y tengo que mandar empujar toda esta agua para allá ok 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 esto lo mandamos a picar ya no es necesario y también vamos a venir poniendo piso aquí que este si va a ser necesario y tenemos que hacerlo llevar hasta acá ok obviamente nivel 9 aquí nos llegó plantas comida se podría decir que es comida oh esto es tan mal por haber dicho eso oigan de verdad 8 y no lo vienen a hacer digo 7 voy a poner 9 gracias 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 qué bueno que hacen esto bien 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 aquí tenemos que empezar a trabajar esto también ya no podemos ignorar esta cantidad de agua por cierto yo tengo una pequeña duda ok de hecho creo que voy a tener que quitar uno de estos o no hidropónica tenemos que hacer una prueba hidropónica muy bien suponiendo que lo dejo aquí no vamos a darle prioridad 9 porque me urge que saber pronto qué es lo que para qué sirve ok yo sé para qué sirve lo que pasa es que nunca he plantado estos árboles que crecen ramas y que generan energía a partir de eso entonces quiero comprobarlo aquí precisamente en este punto ok quiero comprobar qué hacen qué necesitan cuál es el medio necesario por supuesto a tefox nunca le voy a dejar descansar lo necesito estar metiéndolo a trabajar en toda la investigación posible obviamente esto ya no lo requerimos y también ya podemos ir compactando parte de este de toda esta agua dejarla toda aquí toda aquí ok nivel 9 y vamos a venir a cerrar a destruir todo esto si llegan 9 y 9 excelente para los chiquitines que están por aquí cerca ese es un buen método para ponerlos a trabajar ahora aislante porque aislante de pronto porque tengo que subir ok yo voy a intentar subir por aquí ok creo que ya van entendiendo lo que quiero hacer aquí ok de hecho este movimiento es muy malo porque obviamente no lo pueden venir a trabajar pero esta si así si este ah ya decía yo que no lo podían venir a trabajar pero porque pero ya está agradeceré mucho que hagan esas escaleras pero sobre todo el motor bien ya tenemos esto vamos a ver que hace nuestra fantástica semilla de árbol ok aquí está a ver ciclo de vida 4 puntos ciclos me parece bien temperatura de 15 a 40 grados vive en temperaturas con la cual se podría alimentar de nuestra agua caliente de los desechos ok a cuánto sale el agua de aquí está en 33 grados centígrados y no le molesta que tenga gérmenes presión de aire 150 grados mínimo ok lo conseguimos utiliza barro y hay un problema malo agua contaminada usa agua contaminada oh por dios jamás me esperé que utilizara que utilizara agua contaminada no es nada malo todo lo contrario nos estaríamos ahorrando mucho ok nos estaríamos ahorrando mucho y podríamos tenerle un área cerca pero fuera de esta bueno no se ha ido el agua ahí está obviamente esto es malo o sea no para que les digo que no si si nuestra agua hermosa agua de 23 grados centígrados se perdió supongo que había arena o algo por aquí que se cayó así de sencillo de todas maneras toda esta agua se puede compactar ok nada se pierde realmente y bueno independientemente de esa parte tenemos que venir a trabajar esto bien seguimos empujando el agua ahora tenemos que empezar uno primero antes que el otro ok muy bien vamos así por cierto ya nos pasamos del ciclo 60 pero bien chicos el punto es que ya entendieron esta parte de aquí como va a funcionar esta va a ser nuestra columna vertebral de energía nos va a ir pasando por este lado administrando las áreas que necesitemos aunque realmente el área va a estar lejos va a estar hasta aquí arriba porque lo estoy dejando hasta aquí abajo porque no quiero que el dióxido de carbono baje por la base solamente por eso si no mira de verdad lo hubiera puesto aquí arriba ni me quitaba ni me ponía ni me daba pero mira es mejor así no quiero que el dióxido de carbono esté obstruyendo espacios que se hagan huecos o sea pueden pasar mil cosas que de alguna manera estorben a esta área por eso no la hacía así bueno chicos de todas maneras yo me despido como siempre los invito a suscribirse al canal para continuar con esta historia y darle un like simplemente si te la pasaste bien y si se matan de risa los pequeñitos que se asfixian como por ejemplo estos dos mirenlo asfixiándose supongo que van a tener que cavar por su vida a ver salgan salgan por su vida chicos caben caben por sus vidas ay dios mio a ver chiquitín muévete aquí y cava por tu vida ya está vayan a su cama no que bueno que estaba cerrado que bueno que no te dimos la salida por el otro lado vengan a limpiar todo esto bueno chicos esa es la despedida bye bye chau chau